No es el final Tardé un poco pero pronto lo acepté Y ahora sé Que los ciclos son de tiempo Y aunque ya no estés aquí Te seguiré Te seguiré Te despediré Con una gran sonrisa Repetido y deprisa Y estaré Ven y escóndete No importa donde estés Tú sabes que siempre te encontraré Brinca tanto como lo haces Escapa y vuelve otra vez Escucha de nuevo mi voz No es un adiós Te despediré Te despediré Te despediré No es un adiós Pero no es un adiós No es un adiós En el adiós No es un adiós Te despediré con una gran sonrisa Rápido y deprisa, ya estaré No hay esconderte, no importa dónde estés Tú sabes que siempre te encontraré No hay esconderte, no importa dónde estés